Scrambler es una pizarra virtual colaborativa muy original. Vamos al sitio y vemos aquí la página donde vamos a ingresar el nombre de nuestra pizarra. Vemos que la pizarra está compuesta de diferentes columnas con pequeñas notas. Podemos cambiar el nombre de las columnas simplemente haciendo clic en el nombre. Para escribir en estos papelitos, hacemos doble clic e ingresamos el texto. Cambiamos de posición arrastrándolo. Podemos colocar nuestro nombre para identificarnos. Haciendo clic en el símbolo de más, agregamos una nueva nota. Para agregar o borrar columnas, simplemente acercamos el mouse al costado de la pizarra y haciendo clic en el signo más, vamos agregando columnas y las quitamos con el símbolo de menos. Para invitar a otros a colaborar con el documento, simplemente copiamos el URL y lo podemos enviar por mail. Veamos en el caso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.